Este movimiento en Pérez Celedón, que pertenece a la Iglesia Católica, está trabajando en un proyecto con el objetivo de tener a formadores para que los padres de familia aprendan a educar a sus hijos. Miguel Cartín, presidente de la organización, dijo que este es un plan en el cual esperan que participen muchas personas. La Escuela para la Formación de Padres de Familia lo que pretende es convertirse en un espacio donde se pueda aprender a cómo educar a sus hijos. Es una debilidad que tenemos los padres de familia. Nos casamos, comenzamos a tener hijos y ¿quién nos ha educado para formar a nuestros hijos? Prácticamente nadie. Lo que aprendimos de nuestros padres. El movimiento va a crear, ya está en este momento formando parejas para desarrollar un proyectito que se llama así, proyecto de formación de padres de familia. Con la intención de que conozcan cuáles son las diferentes etapas de la niñez de un niño y la forma de actuar de ellos, cómo enfrentarnos a ese proceso para que se conviertan en padres exitosos. Y que los errores de los padres viejos no los vayan a cometer los padres nuevos. Actualmente se está en el proceso de preparación a las personas que se encargarán de brindar las charlas. El curso duraría unos dos meses y se realizaría una reunión por semana. El lugar donde se impartirá aún está por definirse. Probablemente la primera actividad se va a hacer en un mes cercano a junio del año entrante, porque ahorita están en proceso de formación algunas parejas que son los que van a multiplicar el evento. Una vez que ellos se formen, que va a durar por lo menos dos meses más aproximadamente, una vez que se formen, esas parejas van a bajar esa formación ante toda la membresía del MFC. Eso nos llevará a finales de año y principios del año entrante y comenzaremos a organizar el primer proceso de formación de padres de familia, que es un proceso que dura poco menos de dos meses, una reunión por semana durante siete semanas realmente. En el movimiento familiar cristiano afirman que esta escuela será dirigida a toda la población. Con la idea de que en ese proceso los padres de familia se hagan un poquito afilados, por lo menos un poquito mejor preparados para enfrentar la tarea de formación de los hijos. En una época tan difícil como esta, en donde la sociedad está absorbiendo a nuestros hijos mediante la tecnología y los medios de comunicación que existen y hacen que el trabajo de los padres de familia a veces se vea casi que desapercibido, ¿verdad? Con todas las leyes que existen, con todas las regulaciones que hay para no hacer algunas cosas que anteriormente se hacían. Hoy tenemos que ser padres más inteligentes. Bueno, estamos en esa disposición. Eso es parte de lo que hace el movimiento familiar cristiano carmeseta. Se espera que en junio de 2016 aproximadamente ya se está implementando.